Vamos a hablar hoy de un top 5 de robots que funciona muy bien en ofensiva de balizas ¿Y por qué voy a hablar de ofensiva de balizas? Porque ofensiva de balizas es el modo de juego que hoy en día vas a encontrar un poco más de balance Hay menos clanes metidos allí y ahí como que la dinámica es mucho más movida Y a pesar de que tienes robots versátiles tú, es decir, no tienes full meta, puedes obtener muy buenos resultados Este top 5 es gusto personal, te voy a decir el por qué me gusta y cómo lo utilizo y cómo tú lo puedes utilizar Voy a comenzar con el puesto número 5, luego te voy a explicar en un gameplay para que tú veas cómo se utiliza, pues al menos acá pinceladas El puesto número 5 es este, ¿y por qué coloqué este en el puesto número 5? Porque no se consigue en ningún lado sino en estos cofres del evento, ¿sí? Pero bueno, mucha gente por ahí se lo ha ido ganando poco a poco Y me ha gustado incluirlo porque es una opción muy válida para obtener resultados positivos Tiene una habilidad que es que lanza la cabeza esta, ¿sí? La torreta Y causa daño y eso lo puedes explotar a tu favor, ¿sí? Puedes presionar al enemigo lanzándole la torreta Y obligándolo a equivocarse, a utilizar la habilidad de ese robot ¿Y por qué es tan bueno? Porque ya no hay drones con escudos que protejan a los enemigos si le lanzan la cabeza El segundo lado positivo, y fíjate que lo tengo acá en el piloto Tengo habilidades que ayuden al escudo como electricista loco Y tengo tres habilidades, explorador, espía y conductor agresivo Para aumentar la velocidad y poder obtener esa movilidad que este robot necesita, ¿sí? Fíjate que la habilidad principal también me da mucha más velocidad Esto es un robot que yo lo estoy utilizando hoy en día para ir dentro de las balizas enemigas Y tratar de recuperarlo ¿Y cómo vas a explotar todo eso? Porque, bueno, tienes velocidad Pero necesitas protección Yo lo estoy combinando de esta forma Face Chief para cuando me lancen cualquier tipo de nave que haga daño La Orion o algo así Tengo el drone que después del Face Chief me está recuperando vida Y aparte tengo tres módulos pasivos de camuflaje Me vas a decir, pinceladas, porque no tienes módulos que aumenten el daño En el caso particular mío, lo estoy usando con armas que ya hacen mucho daño Quizás tú no sabes cómo utilizar muy bien hoy en día los módulos pasivos Porque antes los módulos pasivos iban muy, pero muy en función del drone Hoy en día va en función de cómo lo vas a usar al robot Y el tipo de arma, ¿sí? Entonces, más o menos de este estilo con camuflaje Estos módulos los puedes comprar, cuestan 5.000 de AU Te dan 5 segundos de sigilo Y están funcionando muy bien para tratar de recuperar balizas Te voy a mostrar un video hablando de ese módulo en profundidad Y otras cositas que te dan sigilo en el juego Pero yo te lo recomiendo que no lo uses con armas sónicas Esta opción no funciona con armas sónicas Tienes que tener armas que hagan mucho daño Si lo vas a utilizar para campear Puedes utilizar otro tipo de módulos pasivos, obviamente La opción número 4 Y ojo con esta que mucha gente me va a decir no funciona Y es el Kepri, ¿sí? Debeía estar en una opción mejor Y no, hoy en día el Kepri lo destruyen extremadamente fácil Los robots y armas meta Por lo cual, lo tengo en esta posición con armas de 600 metros Estas armas, perdón Son las mejores Pero también tenemos estas opciones que funcionan muy bien Para mí son las dos opciones más fuertes Para un Kepri que tú puedas sacarle juguito, ¿sí? Y bueno, acá estoy usando este drone No es la mejor opción Pero funciona muy bien Si vas a tener el Kepri a una distancia lejos ¿Sí? ¿Por qué funciona bien? Porque, bueno, si alguien te pesca por ahí Se va a encender el escudo Vas a poder luego huir y esto Si, el escudo no dura nada Casi que 3 segundos, si no me equivoco Pero funciona muy bien Porque lo estoy combinando también con el Clocking Unit Dos Clocking Unit Y en este caso sí le coloco Le coloco un nuclear amplifier Porque voy a estar manteniendo mucho la distancia Es decir, sí voy a poder explotar a este amigo ¿Sí? La cuestión de los robots hoy en día Que van a recuperar balizas Y tú le colocas esto Realmente es una pérdida de tiempo Porque existe la opción de que a ese robot lo estudia muy fácil Entonces, bueno Ya saben cómo funciona este módulo La opción número 3 Y ojo con esto Para mí es una de las mejores opciones Es el Seraph El Seraph de verdad que está causando muy buen daño hoy en día Yo te lo recomiendo Que le coloques este tipo también de habilidades Que le dan más velocidad ¿Sí? Experto en ingeniero Destructor también Haces más daño Es un robot versátil Y le puedes sacar provecho Para atacar a titanes que estén campeando Yo lo combino con este dron Porque este dron tiene esta habilidad Que es el anti-blink Anti las armas que te ciegan Entonces te quita el efecto cegador Y puedes seguir causando daño Entonces para mí es súper importante Tenerlo con eso Porque lo voy a utilizar para tratar de matar titanes De todas formas Te lo recomiendo también Con armas de distancia largas Porque puedes volar Hacer daño Y luego ocultarte Fíjate que lo estoy combinando Con dos núcleos amplifiers Porque le voy a sacar El mayor provecho A causar daño Ya la habilidad Le hace daño a todo el mundo Ya no hay escudos en los drones Así que puedes colocarle dos núcleos amplifiers Para que haga más daño Más veloz y más rápido Un last stamp Porque si tiene last stamp Lamentándolo mucho Cuando él cae Si te lanzan una o dos bombas De estas ataques orbitales Te lo pueden matar Así que un last stamp Evita que lo pierdas en un solo golpe Y estoy utilizando Reparación avanzada Para tratar de evitar Que me lo destruyan ¿Sí? Y el puesto número Dos Para mí Es esta bestia ¿Sí? El Tifon Hoy en día Funciona muy Pero muy bien Yo lo estoy utilizando Como un piloto Que inclusive No uso su habilidad principal ¿Sí? Pero fíjate Que estoy usando Estas habilidades Tengo una habilidad Que se llama Temerario Que aumenta los daños Del Tifon Pero su habilidad Activa Deja de estar disponible ¿Y por qué tengo Esa habilidad activa? Porque yo voy A lo que voy Voy a destruir No voy a paralizar Nada de esa paja Voy a dejar a destrucción Te lo recomiendo El Tifon Con cualquier arma Que haga mucho daño Mucho daño ¿Sí? Y que tenga velocidad Daño y velocidad Va a ser la combinación letal Yo lo tengo Con estas escopetas Ya te voy a mostrar El gameplay Y otra vez Utilizo el Clacking Unit Tengo que tener Algún tipo de camuflaje Porque voy a ir Hacia adentro De las balizas Voy a atacar de cerca Y necesito que Cuando me ataquen Tenga camuflaje Y yo seguir atacando ¿Sí? Y el número Uno Joder Ah bueno El titán Perdón El dron Me ha gustado mucho este ¿Sí? Como voy a estar cerca Ese dron Hace un pulso Electromagnético Y puedo Aprovecharme De eso ¿Sí? Y el número Uno Sin duda alguna Es este Bebé Que está acá De verdad Que es el más Versátil Tiene su escudo Tiene su protección Me ha encantado Ahora ¿Cómo tienes que comenzar A utilizarlo? Voy a comenzar Con los módulos Solamente uno de estos La cuestión es que Este reparación amplificada Funciona cuando tu robot Comienza a recibir daño Y Lo tienes que combinar Sí porque sí Con estos bichos O cualquiera Que te dé más vida Puede ser este también ¿Por qué pinceladas? Porque ya viste Cómo funciona el otro Tienes que recibir Más Más daño Y si tienes poca vida No va a funcionar Ese Ese mucho ¿Sí? Te van a matar muy fácil Así que te recomiendo Que lo uses así También al Mender Y obviamente Que coloques Reparación Yo lo tengo Con este drone Pero este drone Digamos que No es Que te va a quitar El sueño ¿Sí? Este drone Periódicamente Recupera una parte De vida Funciona bastante bien Y Vámonos con el gameplay Para que te lo vaciles Y poder hablar De gameplay ¿Sí? De verdad que A mí me ha encantado Esta combinación De robots Me parece que cumplen Una función Extremadamente buena En La dinámica Nueva del juego ¿Cuál es la dinámica Nueva del juego Pinceladas? Ya no hay drones Que te den Tanta ventaja Entonces tienes que tener Robots Que funcionen bien Que tengan algún tipo De protección Fíjate que Metí al Tifo Metí al Mars Que tienen escudos Aegis Y robots Que causen daño El Demeter Que te mostré Funciona mejor Es con las sónicas Entonces Son estos robots Combinados Que Sueles tú tener Muy buenos resultados Porque están causando Mucho daño Hay gente que utiliza El Tifo Desde lejos También funciona muy bien Con armas De 600 metros Así que sí Pero hoy en día Con la meta Que hay De las pelotas El Skyros Estas escopetas Destruyen muy fácil Al Skyros Entonces digamos Que es una combinación Bastante efectiva Que les va a poder sacar Provecho Sí Lado negativo Son estos manes El Siren Cualquier Cualquiera que traspase escudos Te puede destruir Muy fácil Y fíjate que por eso Es que tengo Los Cracking Unit Me da camuflaje Sigilo Durante 5 segundos Bueno Este man también Tenía Cracking Unit Así que bueno Fue un mano y mano Ahí de De Cracking Unit Pero al final Salió el Seraph Y me terminó destruyendo Esta opción Es extremadamente efectiva Recuerda Escopetas Es donde vas A explotar Al Tifo Saco Al Demeter Como te estoy diciendo Demeter con sónicas Es lo mejor Porque El Demeter Lo vas a utilizar Para ir A dar apoyo Tiene el escudo Este El escudo De lila Que se enciende Te teletransportas Hacia un aliado Y lo ayuda Así El alcance Son 500 metros De esa habilidad Súper bien Y le puedes causar Muchísimo daño A mí me encantan Las sónicas Porque Siguen siendo efectivas En cuestión de daño Y él no se va a quedar Con una movilidad lenta De repente Puff Teletransportas Te vas por otro lado Y sigues con esa movilidad Mientras pasa ese tiempo Las sónicas Se vuelven A estar full Esta opción Es la que Más me ha gustado A mí Tanto en dominio Como en ofensiva Pero en ofensiva Brilla demasiado ¿Sí? Y fíjate Que puedo tanquear Bastante Si te estás pasando Que algún tanque Que tú tengas Te lo estás matando Muy fácil Colócale más vida Como te dije Yo te recomiendo El Heavy Armor Kit Si ya tu robot Está a un nivel Óptimo ¿Sí? Un nivel Avanzado Si no Pues tú vas viendo Cómo le aumentas La vida Y fíjate aquí Tiene muy buena velocidad Pero bueno Aquí me lo terminan Destruyendo Porque había uno atrás Uno alante Obviamente que Los robots Tampoco son inmortales Como antes Y acá tenemos Al Mars Lo bueno de este Mars Es esa cabeza Que puedes lanzar Esa cabeza Que puedes lanzar La puedes aprovechar Para presionar A los enemigos Para que los enemigos No avancen Tienes que entender Que ya no hay drones Con escudos Que se van a activar Cada 5 segundos Cada 10 segundos Entonces Tienes que Comenzar a utilizar Esos robots Que son útiles Sin contar Con un drone Este En este caso Tiene un buen escudo Aegis Y lo puedes combinar Como estás viendo En este gameplay Yo como Utiliza el Tiffon Utiliza el Mars También utiliza El Demeter Opté Por una nave Espacial De soporte Para tener Como que Alargar más La vida De estos robots Funciona muy bien Acá Fíjate Cómo se enciende El sigilo Pero Lastimosamente Acá son Demasiados enemigos Ya sabemos Que ofensiva De balizas Pasa eso Son demasiados enemigos A veces En una misma baliza Y te parten Muy fácil Si Bueno Este Titán Ojo Este Titán Fue nada más Jodiendo Ahí trolleando Que me lo puse Con tres armas Distintas Todas son escopetas Pero distintas Al fin y al cabo No es que Para dar consejos Ni nada de eso Sino simplemente Me puse algo distinto Si Por trollear Por trollear Por causar daño Y eso Pero más nada Si De verdad que Este Titán Hoy en día Te lo mata muy fácil No tiene mucha Durabilidad En el campo de batalla O sea De cerca Te lo mata Muy fácil Yo casi que limpio Aquí Limpio toda la zona Pero bueno Seguían y seguían Saliendo enemigos Y obviamente Que me la estaban Clavando ahí Pero bueno Funcionó bastante bien El Seraph Fíjate el daño Que está causando Este amigo Sin duda alguna Tener uno Te va a ayudar En cualquier tipo De modo de juego En ofensiva de balizas Me gusta tenerlo Con velocidad Porque vas a poder Ir a rescatar balizas Como tú ves Al principio Saqué robots Que tuviesen Mucha capacidad De hacer daño Y luego dejé Los últimos Que hicieran Un poco más daño Desde lejos Porque ya me estaba Quedando sin robots Y comencé A hacer daño Desde la distancia A esconderme más Y aquí Comenzó a dar soporte El lado positivo Del Seraph Es que vas a poder Utilizar consecutivamente La nave De soporte ¿Sí? La nave espacial Porque fíjate Como le haces daño A múltiples objetivos De verdad Que eso A mí me ha gustado Muchísimo Yo pensé Que aquí El titán Aliado mío Quedó vivo Yo pensé Que él iba a saltar Para acá Por eso fue Que caía ahí ¿Sí? Pero bueno Digamos que A la final Uno a veces Piensa cosas Pero como uno No habla Ni nada Pues uno termina Adivinando ¿Sí? Y acá está El Kepri El Kepri Estuvo de meta Hace nada Así Con las Spears Hacían muchísimo daño Ahora En este modo De juego Ofensiva De baliza Las Spears De verdad Que No son tan efectivas Porque de repente Alguien te hace Gaspawn Con Sónicas Te parte En segundos Con las escopetas Que tenía el Tifon ¿Sí? Las escopetas Estas con efecto Bomba Te parte Muy fácil Te sale Un Angler Te parte También Entonces Yo he optado El Kepri Utilizándolo Con armas De 600 metros Para mantener Un poco El apoyo De lejos ¿Sí? En este mapa No es el mejor Ejemplo Pero sale mucho Canyon Sale mucho Springfield Sale mucho El castillo El caster Todos estos mapas Que si necesitas Tener al menos Uno Que sea bueno Y puedas Mantener Al enemigo A raya ¿Sí? Yo dejé el Kepri Último Porque bueno En este mapa No es la mejor Opción Obviamente Pero en otros mapas Lo saco al principio ¿Sí? Todo depende Del tamaño Del mapa Y funciona Muy bien A este Kepri Como te lo estaba Mostrando Le tengo Dos Clacking units Y le tengo Un nuclear Amplifier Si tú lo vas A utilizar De cerca Con armas De corta distancia Te recomiendo Que lo utilices Como te mostré Al Demeter Para que puedas Sacarle un poco De provecho A la habilidad Del Demeter Y a la jugabilidad Como tanque ¿Sí? Acá yo no tengo Jugabilidad tanque Para que más o menos Entiendas ¿Sí? Y ese es el top 5 Que me ha gustado Hoy en día Voy a sacar otro top 5 También de robots Que funcionan bien Pero en determinados Vamos a decirle Rol Que no es el mismo rol Que puede cumplirse Que si Camper Soporte Y voy a hacer un top 5 De esos Fíjate los enemigos Para que más o menos Te des cuenta A lo que estábamos Haciendo frente En este Gameplay ¿Sí? Gente maxiada Quedamos nosotros De terceros Nos fue súper bien En cuestión de daño También nos fue súper bien Hicimos más daño Que todos los demás Y realmente No estamos usando Nada meta ¿Sí? Meta Angler O el Nether Que son las metas Fuertes Hoy en día Se les quiere gente Déjenme sus comentarios Sus opiniones abajo Y Cuídense Bye bye